¡Ah! Mi amor, ¿cuántas mujeres han intentado sin éxito ponerle las riendas a Sid, el semental? Pero quiero compartirlo todo contigo, tú le das olor a mi vida, ¿sí? Eres la chinguina de mis ojos. Te quiero pedir que seas mi esposa. ¿Sidney? ¿Sidney, dónde estás? ¡Ah! ¡Bronzi! ¿Me han servido? ¡Ah! Necesito preguntarte algo. ¿Te gustaría casar? Sí, perdón por interrumpirte. Voy a terminar contigo. ¿Qué? Pero planeé todo nuestro futuro. ¿Nuestra boda? ¿Nuestros hijos? ¡Mami! ¿Nuestras dos tumbas? Hola, ¿qué tal? Traje a los panzones del norte. ¡No, todavía no! ¿Acaso estás loco? Pero si solo hemos salido una vez y duró 14 minutos. Sí, pero parecieron 16. ¡Ah! No es cierto. ¿Un anillo? Me gusta el anillo, pero no. ¡No puedo! ¡Me empalagas! ¡Ay! ¿Pero por qué dices eso? Y, por cierto, no te pareces en nada a tu foto de perfil. Francine, ya deja de salir con los que no son de tu especie. ¡Franny! ¿Podemos resolver eso? ¿Estás así por el bikini? ¿No sabía que era de piedra venenosa? ¡Ay, no! ¡Franny! ¡Franny, ayuda! ¡Quién sea! Lo que me duelen son los ojos o el corazón. ¡Sí son los ojos!